Shmui, uno de los más grandes jugadores de Clone Hero que ha sido considerado el mejor de todo el mundo entre otros players. Este ha logrado completar canciones consideradas imposibles y totalmente inhumanas de forma sencilla y a una velocidad más que impresionante, teniendo logros como canciones a máxima velocidad o overcharts con cientos de notas por segundo. Pero que si te dijera que este jugador no era más que un sucio tramposo, un cheater que estuvo engañando a toda una comunidad durante alrededor de tres años. Pues deja que te cuente. Antes de empezar quisiera aclarar que mucha de la información que verán en este vídeo fue tomada de otros vídeos de la comunidad gringa de Clone Hero, que estaré dejando en la descripción. Y como no todo el mundo le sabe el English, pues aquí lo traigo para el deleite de todos. En fin, empezamos. Shmui es un jugador con bastante nivel en Clone Hero, y de hecho ha demostrado ser bastante bueno jugando casualmente. Pero ojo, ser un jugador bueno no quiere decir que es menos propenso a hacer trampa. Algunos de sus logros más grandes son haber hecho un FC de Supernovae, Souless 6, Madness March y el más ridículo de todos, Through the Fire and Flames al 250% de velocidad. Uno puede ver todos estos vídeos y, pues, no se puede decir con suficiente certeza si es que estos vídeos son legítimos, ya que por naturaleza los gameplays de estos jugadores suelen ser ridículamente difíciles, y da toda la impresión de ser falsos, cuando en realidad sí que son legítimos. O a ver, ¿acaso alguno de ustedes puede decirme si es que este vídeo es legítimo? Créanlo o no, el vídeo es real. Hacer estas hazañas requiere años de experiencia y horas de práctica para lograr hacerlo. Sin embargo, para Shmui, esto parecía ser algo de todos los días, ya que para entonces él apareció de la nada subiendo FCs que parecía ser que le costaban relativamente poco, y hacía cosas que muchas otras personas no podrían hacer simplemente. Ya para más o menos 2020 era considerado el mejor jugador de los mejores. Sin embargo, los vídeos de este chico está manteniendo algunas anomalías, las cuales te ponían a pensar si de verdad estos FCs eran legítimos. En junio del 2020, Shmui subió un FC de Madness March, con la particularidad de que la webcam estaba muy oscurecida, y no se veía nada, pero el micrófono registró todas las notas que estaba tocando. La cosa aquí es que si vamos a otro vídeo de un FC de esta canción, notaremos que las notas que está tocando suenan mucho más rápido que como lo hacía Shmui. Lo que quiere decir que este chico no estaba dándole con la suficiente velocidad para acertar todas las notas. Y si bien esto ya estaba levantando sospechas, cuando subió su recopilación de clips en abril de 2021, en cierto punto de su FC de Prevail se ve algo aún más sospechoso, puesto que al final de la canción esta requiere una técnica muy específica para acertar las notas. Técnica que este jugador nunca usó, y cuando se le acusó y trató de explicarlo, pues como que el tipo no supo explicarlo perfectamente, hasta dijo que lo explicaría en un chat de voz de Discord, pero esto nunca sucedió. Para colmo de males, algunos de sus vídeos se detenían como si de un error de grabación se tratase, levantando aún más la ceja de los que no creían en él. Más adelante, en junio del 2021, subió lo que parecía ser una hazaña fuera de este mundo, un Tech FC de Through the Fire and Flames al 250% de velocidad. Si bien no está siendo un FC total de la canción, sí que lo hace parte por parte. La cosa aquí es que en este vídeo es muy evidente que está acelerado. Cuando uno graba un vídeo y lo acelera, se nota, puesto que el framerate aumenta y hasta se ve un poco más fluido. Y yo lo sé muy bien porque edito mis vídeos. Y ni bien lo subió, lo borró al instante, alegando que se le cayó un strike por copyright, cuando Dragon Force, la banda que hizo esta canción, no tira canales desde hace años. Y aparte, la canción a esa velocidad, el algoritmo de copyright no lo detecta, por lo cual es ridículo pensar eso. Y si bien ya había recopilado muchas acciones sospechosas, nadie estaba seguro al 100% de que era un tramposo. Hasta que llegó el día en que la cagó. Y la cagó en grande. El 15 de diciembre del 2021, Shmui subió un FC de Nine Patterns of Eternal Pain, el primer FC del mundo de esta canción. Esta canción es difícil y con huevos, siendo de las canciones más difíciles creadas y Shmui lo pasó de forma perfecta, como si fuese un paseo por el parque. Toda la gente estaba impresionada. Wow, el primer FC de esta canción. Increíble. Y de hecho, es hasta gracioso que hasta entonces nadie se haya dado cuenta del gran error con este video, sino hasta después de un mes. En enero del 2022, un grupo de jugadores top del juego estuvieron viendo este video juntos en una llamada por Discord. Un jugador conocido como Jobu se dio cuenta de que en una de las partes finales de la canción se vio algo rarísimo, puesto que la técnica que Shmui usó era incorrecta. Por lógica del juego, no debió haber acertado ni cerca de la mitad de las notas que tocó. Se notaba a leguas que no estaba tocando las notas correctas, pero aún así, mágicamente, acertó todas. Pero lo peor vino después. Segundos antes de terminar el video, se muestra el overlay de un video de Windows. Díganme, ¿qué causa, motivo, razón o circunstancia tendrías que tener para grabar un video ya existente? Aparte, si prestan atención, el video se termina antes que el audio. Shmui alegó diciendo que esto era porque tuvo problemas de renderización y no sé qué más vainas. Sí, claro. Y ni bien esto salió a la luz, muchos otros jugadores reportaron todos los movimientos sospechosos que este jugador había estado realizando. Entre ellos, uno que conservó una copia del video del FC de True Defiance and Flames. Y una vez publicado en el server, todos estaban de acuerdo en que la cámara del chico estaba acelerada. Entonces, muchos de esos jugadores confrontaron a Shmui acusándolo de todo. Y él no supo muy bien cómo contestarles a todo, limitándose a decir de que todo era legítimo. A medida que la llamada avanzaba, fue sometido y finalmente confesó que sí había trucado el video y otros tres más. El método que usó fue separar los videos. Algo así como el falso speedrun de Badabun. Esto lo podemos comprobar cuando el contador del puntaje cambia a mitad de la canción. Razón por la que borró ese video. Esta siendo la misma razón por la cual el audio del video de antes continúa a pesar de que el video ya había terminado. Clara evidencia de que el chico grabó el juego y su cámara por separado. Después de este melodrama, se empezó a buscar evidencias de más trampas en sus videos y encontraron el clavo que terminó de cerrar el ataúd. El 14 de enero del 2022, el jugador Matty Jaxi subió un video sobreponiendo el video de Shmui sobre el suyo lado por lado. Y cayó en cuenta que el video de Shmui era un poco más lento que el suyo, a pesar de que la canción estaba perfectamente sincronizada. No existe razón para que el video de Shmui vaya lento si tienen la misma canción y el mismo chart. Y sí, dije que en Clone Hero se puede modificar la velocidad de las notas, pero de ser así las notas se verían más pegadas, cosa que no sucedía en este video. Conclusión, Shmui estaba usando Cheat Engine para ralentizar el juego y de esta forma jugarlo era lo más sencillo del mundo. Lo grabó y luego se grababa aparentando jugar como si fuese el puto amo. Juntaba ambos clips y ¡boom! Ya tenías el video armado. Ya para entonces la comunidad se había enterado de lo que hizo y sacaron una gran lista con todos los videos que Shmui trucó. ¿Ya adivinen qué? Casi todos sus videos eran falsos. El tipo estuvo con este modus operandi desde hace tres años y nadie se había dado cuenta de eso hasta ahora. El 15 de enero Shmui confesó haber trucado sus videos y los borró en su totalidad. Dos días después publicó en Tweet Longer confirmando que usó Cheat Engine, Edición de Video y Autostrom, que es un modo de juego para que las notas se toquen automáticamente sin tener que rasguear. Y que jugaba las canciones a 0,75 de velocidad y luego aumentaba la velocidad a 132,5. Cosa en la que también la cagó porque por lógica debió haberle subido la velocidad a 133,3. Pero bueno, por lo menos devolvió la plata que generó con el juego. Porque sí, había gente que le donó dinero al chico por jugar con hacks. Borró sus videos, privatizó sus cuentas y se fue de la comunidad de Clone Hero. Podrá parecer poco para algunos, pero la verdad es que esto sí causó enojo e indignación por parte de los jugadores. Porque muchos de ellos se esforzaban al máximo con tal de completar estas canciones. Las horas, días e incluso semanas que varios jugadores le pusieron al juego. Todo este gran esfuerzo para que un tipo de la nada venga con un video falso y se robe los reflectores. Dejando aquellos que realmente se esforzaron en conseguirlo en segundo plano y quitándole el reconocimiento que ellos se merecen. Y por esto es que Shmui será recordado como el tramposo más grande de la historia de Guitar Hero. Wow, eso fue largo. En fin, eso ha sido todo. Si te gustó el video dale un like y compártelo si quieres que siga haciendo este tipo de videos. Suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Instagram donde subo dibujitos como estos. Yo soy Ro y nos vemos. Adiós.